Hola, espero se encuentren bien. Esta sesión del Seminario Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, que organiza el Colegio Mexiquense, trata sobre los dioses mayas del periodo prehispánico. El tema de las divinidades mesoamericanas es uno de los más interesantes y controversiales. Desde el hecho de establecer si existieron dioses y una religión en común a toda el área, o bien se trató de una pluralidad de dioses y cultos específicos a cada región, hasta la discusión sobre la pertinencia o no templar el término dios para traducir la noción o nociones nativas sobre la personificación de lo sagrado. Para acercarnos al caso del Panteón Maya Prehispánico, contamos con la generosa colaboración de nuestro colega, el maestro Hugo García Capistrán, de quien enseguida daré algunos datos curriculares. En caso de que tengan preguntas o comentarios a la conferencia, les pido de favor enviarlas a rmartinez.cmq.edu.mx y las haremos llegar a nuestro ponente, quien les contestará a sus correos o bien en el chat de la sesión por YouTube. Hugo García Capistrán es licenciado en Historia y maestro en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son Cosmovisión Mesoamericana, Escritura Jeroglífica Maya, Organización Política Maya e Iconografía Mesoamericana. Ha impartido cursos en la Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y en la Fe Zacatlán de la UNAM, además de ser profesor en la Licenciatura en Arqueología en la ENA. Entre sus publicaciones se encuentran Religión y Política en el Clásico Maya, Dioses Patronos como Vía de Legitimación del Poder, Los Rostros de la Montaña, Desarrollo Iconográfico de un Símbolo del Poder en el Área Maya y otras regiones mesoamericanas, este último en el libro Piedras y Papeles, Vestigios del Pasado, publicado por el Colegio Mexiquense y también es autor de Dioses y Entidades Sagradas entre los Mayas Prehispánicos. Le agradecemos al maestro Hugo García Capistrán por su valiosa participación. Hola, buen día. Espero que todos se encuentren, todos y todas se encuentren muy bien en esta situación que estamos viviendo por el COVID-19 y que nos lleva a buscar alternativas para poder continuar con distintas actividades académicas como esta presentación, buscando estas estrategias por medio de las redes y de compartir videos por estos dispositivos. Pero bueno, antes también quisiera decir que para mí es un honor volver a participar en este Seminario de Arqueología y Arqueología de Mesoamérica, del Colegio Mexiquense. Agradezco infinitamente la invitación al doctor Raimundo Martínez para participar nuevamente y compartirles el día de hoy esta conferencia sobre los dioses del mundo maya prehispánico. Lo primero es hablar sobre los estudios previos. Es importante mencionar que el estudio de los dioses prehispánicos se remonta, de los dioses mayas prehispánicos se remonta a inicios del siglo XX cuando el investigador alemán Paul Schellhaas realizó este trabajo llamado Representation of Deities of the Maya Manuscript. En ese trabajo, Paul Schellhaas lo que hizo fue analizar las distintas imágenes que aparecen en los documentos que llamamos códices, en ese momento los tres conocidos códices mayas, el Dresde, el París y el Madrid. Y con ese estudio lo que él fue es reconocer a distintas figuras sobrenaturales o como él las denominó de este tipo sobrenatural y que consideró que se trataba de las distintas deidades del mundo maya. Algo que también es importante de su trabajo es que además reconoció ciertos jeroglíficos que estaban relacionados con estas imágenes y él asumió que esos eran sus nombres jeroglíficos. Para esta época el estudio de la escritura jeroglífica maya estaba muy, muy en el inicio y entonces él todavía no pudo leer estos jeroglíficos ni pudo determinar los nombres con los que se conocían a estas deidades en el mundo prehispánico. Entonces, la estrategia que él buscó fue clasificar a estas figuras a partir de las letras del alfabeto y así poder hacer una muestra de estos dioses. Todavía al día de hoy seguimos utilizando esta clasificación. Muchos textos siguen apareciendo los términos como el dios A, el dios B, el dios K, el dios L que son justamente la parte de la clasificación de Polsherjas a pesar de que de muchos de ellos conocemos sus nombres en la lengua de las inscripciones. Tras los trabajos de Polsherjas tenemos que mencionar una gran cantidad de investigadores. No me voy a detener en todos los trabajos, simplemente reconozco la labor de muchos de ellos y bueno, muestro aquí a los que considero quienes han realizado una verdadera aportación en el estudio de las deidades mayas. Empezando también por Edward Seller, por Herbert Spinden, Eric Thompson por supuesto, Michael Koe, Carl Taube, Linda Schill, Mercedes de la Garza, David Stewart, Simon Martin, Eric Velázquez García, Cristian Praga, Rogelio Valencia Rivera y Ana García Barrio son entre otros que se han dedicado a este estudio y que ya sea realizando estudios globales, estudios más generales o muy particulares de una deidad. Por ejemplo, Ana García Barrios tiene un estudio muy detallado en su tesis doctoral sobre el dios de la lluvia Chajk, así como Rogelio Valencia en su tesis doctoral también aborda el estudio de una de las deidades más importantes del panteón maya que es Kahuil. Taube, por ejemplo, ha estudiado al dios del maíz, Simon Martin a los dioses viejos y así podríamos ir mencionando los distintos trabajos. Insisto, no son todos, pero sí creo que son los que más han aportado en el estudio de este tema en el mundo de los mayistas. Sin embargo, no todos opinan de la misma manera, no todos están de acuerdo con la existencia de que haya habido, o de la existencia de los dioses. Existen dos trabajos que hay que mencionar, que son el de Claude François Baudet y el de Joyce Marcus, quienes proponían o propusieron en algún momento que en realidad las imágenes que podíamos observar en los monumentos en piedra, principalmente monumentos en piedra, porque no abordaron tanto las imágenes que aparecen en las vasijas mayas, ellos proponían que estas figuras en realidad no eran dioses. En particular, Claude François Baudet proponía que las imágenes eran manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza, que eran manifestaciones de estas fuerzas contrarias que los mayas representaban de distintas formas, pero él reconocía o asumía que no podíamos hablar de la existencia de dioses, por lo menos para los periodos preclásico, que va más o menos del 2500 a.C. al 200 d.C. y durante el periodo clásico que va del 200 al 900. Para este autor, en realidad los dioses mayas ya se podrían detectar hasta el periodo postclásico. Lo mismo Joyce Marcus, quien realiza algunos trabajos, en algunos en coautoría con Ken Flannery, y ellos comparando las religiones apoteca prehispánica y la maya prehispánica, asumen que tanto en ambas religiones no existen estas figuras de dioses, como lo entenderíamos, sino que en realidad son manifestaciones también de estas fuerzas de la naturaleza. Pero bueno, el punto es que considero yo que en realidad en ninguno de estos dos trabajos se hace una verdadera definición o no se parte de una definición concreta de lo que esos autores entienden por Dios, y en ese sentido es muy difícil criticar o negar la existencia de algo, o de un concepto, de una idea, si no se define previamente. Entonces, bueno, el objetivo de esta plática, de esta conferencia, pues es ir partiendo, partir primero de una definición de lo que vamos a entender por Dios para el mundo mesoamericano, cuáles son las características y las principales funciones de esos seres, y vamos a ir ejemplificando esas características y esas funciones a partir de las deidades mayas. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este tiempo que tenemos disponible. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por Dios, por un Dios en el mundo mesoamericano? Por supuesto que no podemos generar una definición que englobe todas las realidades sociales e históricas, así que tenemos que partir de nuestro propio objeto de estudio. En ese sentido, yo me baso en los trabajos de Alfredo López Austin, que ha realizado sobre la cosmovisión mesoamericana y en particular de los dioses mesoamericanos, generando este modelo para poderlo aplicar al mundo maya y ver si el modelo funciona. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir desmenuzando este concepto y como dije, vamos a ir ejemplificándolo con los dioses mayas. Pero antes de poder dar esta definición, tenemos que entender cómo funcionaba el mundo, el cosmos en el mundo mesoamericano. Y lo primero que tenemos que tomar en consideración es que para muchos de los grupos mesoamericanos, el cosmos estaba formado a partir de dos sustancias, de dos tipos de sustancias, todos los seres y todo lo que constituía el cosmos estaba formado por esos dos tipos de sustancias. Una sustancia de tipo sutil, imperceptible, liviana y una sustancia dura, palpable, perceptible, que en algunos casos podían conjuntarse. A su vez, el cosmos mesoamericano estaba dividido en dos tipos de tiempo-espacio. Un tiempo-espacio de carácter divino y un tiempo-espacio de carácter mundano. Aquí yo les muestro un esquema, meramente es un esquema para ir entendiendo cómo funcionaba este cosmos. ¿Ok? Entonces, en el tiempo-espacio mundano residen lo que vamos a denominar las criaturas, que son las plantas, los animales, las montañas, el ser humano. Ese es el mundo en el que nos desarrollamos. Es el mundo en el que el tiempo es el tiempo histórico, el que corre y el que vivimos y que nos afecta. Y en el otro tiempo-espacio, en ese tiempo-espacio divino, residen principalmente esos seres de sustancia sutil. Como veremos más adelante, no es exclusivo esto. Nada más es que ahorita quiero ir paso por paso. A estos seres de sustancia sutil los vamos a denominar entes luminosos o sobrenaturales. Pongo entre comillas el término de sobrenatural porque para el mundo mesoamericano es complicado y es complejo denominarlos de esta manera porque por las referencias que contenemos, tanto de las fuentes históricas como de las arqueológicas, parece ser que los seres luminosos, estos seres de sustancia sutil, eran afectados por las leyes de la naturaleza. Entonces, técnicamente, no son de tipo sobrenatural. Entonces, vamos a usar este concepto o este término de luminoso para hacer referencia a estos seres. ¿Cuáles son las características de estos entes luminosos? Además de que están conformados de esta materia sutil que no es perceptible por el hombre en condiciones normales de vigilia, pues también podemos decir que su origen es anterior a la creación del mundo perceptible, son agentes y este es una de las características más importantes, poseen una acción eficaz sobre el mundo perceptible y esta acción es capaz de ser captada en cierta medida, en mayor o menor grado, por los seres humanos. Esto es una definición de estos entes luminosos o sobrenaturales que habitaban el mundo, el cosmos mesoamericano. Según Alfredo López Austin, estos entes habría que dividirlos en lo que llamaríamos las fuerzas y los dioses. Las fuerzas serían entidades que no tienen una personalidad, son entes que cumplen con las características que hemos mencionado, pero que se diferencian de los dioses justamente porque carecen de personalidad, siguen siendo agentes, sigue esta actividad siendo percibida en mayor o menor medida por los seres humanos, la acción o los efectos de sus acciones son percibidas en mayor o menor medida por los seres humanos. Hay algunos conceptos en el mundo indígena actual que pudieran funcionar para entender esta idea de las fuerzas como por ejemplo el concepto de Chicago Walisli que aparece en algunos grupos nahuas, un concepto que ha sido estudiado por Catherine Wood y que ella detecta que se trata de una fuerza que se puede impregnar en prendas, en objetos, que se entrega, que se intercambia a través del trabajo, pero que no tiene una personalidad, pero que sí tiene una acción eficaz. Creo que también pudiéramos ejemplificarlo en el caso del mundo maya justamente a través de los rituales de sacrificio humano o rituales de autosacrificio. En realidad, normalmente pensamos que lo que se ofrenda es la sangre cuando estamos viendo este tipo de escenas en la que una esposa de un gobernante se traspasa la lengua con una cuerda para ir también a través de la cuerda van aparentemente van pegadas algunas pequeñas navajillas que van haciendo cortes y esto va provocando el sangrado. El sangrado además se va a concentrar en unos papeles que están depositados en una pequeña olla o en una canasta y en realidad no es va más allá de la sangre que se ofrenda sino es todo este complejo de elementos porque luego se ven las escenas en donde la mujer tras el acto ritual lleva la vasija con la cuerda con los papeles con los objetos con los que realizó las funciones y todo esto aparentemente se quemaba entonces ahí podemos ver que es más bien la esencia de todos estos objetos que se modifica a través del fuego lo que se está ofrendando nosotros no podemos ver eso pero justamente va a tener esa acción eficaz y eso sería lo que pudiéramos pensar que se trata de las fuerzas entes luminosos que viven en el cosmos mesoamericano pero lo que nos interesa nosotros es hablar de los dioses así que bueno pues vamos a ver que vamos a entender ahora sí por dioses en el mundo mesoamericano y bueno las principales características que van a tener estos dioses uno es que van a poseer una personalidad considerada tan semejante a la del ser humano como para comprender nuestras expresiones y poseer una voluntad susceptible de ser afectada por la acción humana incluida en esta toda forma de expresión danza rituales autosacrificios pero también imprecación insultos etcétera y otra característica es que los dioses ejercen por su voluntad una acción eficaz sobre el mundo perceptible ha habido mucha discusión también de si este término y concepto de dios realmente existía en el mundo indígena prehispánico y si no fue en realidad una noción introducida por los españoles tanto para el concepto de teotl en el mundo náhuatl como para el concepto que veremos más adelante de los mayas entonces existía esta noción entre los mayas y bueno muchas veces es la lingüística los estudios lingüísticos los que nos van a poder permitir llegar a una conclusión el día de hoy en distintas lenguas indígenas mayas podemos encontrar el término cu o cu y sus y sus cognados como chul o chu en otras variantes otras lenguas mayas y como pueden ver en esta lista muy breve que pongo solamente para ejemplificar muchos de estos significados en las lenguas mayas tienen el sign muchos de estos términos tienen el significado de Dios de la palabra Dios y o relativos semánticos es decir por ejemplo vamos a tener también que chul por ejemplo en Celtal es santo chul en Chontal es templo por ejemplo no hay una relación semántica ahí pero como pueden ver en las distintas lenguas mayas o en distintas lenguas mayas podemos encontrar esta definición si por supuesto que algunos dirían bueno pero estos son lenguas actuales puede ser derivado de esta influencia si pero bueno sabemos por distintos trabajos entre los que destacan los de David Stewart y de ahorita olvido el nombre de otro autor que fueron los que en el mismo tiempo lograron hacer un desciframiento de este jeroglífico que coloco aquí con el término Kuh que era justamente el mismo concepto que hemos estado viendo esto nos lleva a que en realidad si existía esta idea de una deidad con personalidad de un ente sagrado con personalidad en el mundo maya prehispánico y que es a lo que nosotros normalmente denominamos dioses sobre todo el término el usar también el término dios para ese tipo de entidades sagradas o de entidades luminosas es para poder llegar a un entendimiento es mucho más fácil entendernos utilizando este concepto que si yo hablara únicamente de el Kuh o usara otros términos propios de las culturas que estamos estudiando tratamos sobre todo para comunicarnos de una forma más efectiva de usar un término que pueda ser entendido por todos las personas por todas las personas entonces bueno si no les gusta tanto el término dios vamos a denominar estos seres sagrados entidades luminosas con personalidad siempre y cuando entendamos que van a tener estas características justamente las características que vamos a ir desmenuzando a lo largo del tiempo que nos queda bueno primero es que ya hemos dicho que los dioses tienen o están constituidos solo por materia ligera por esta sustancia ligera que también he mencionado es una sustancia imperceptible para el ser humano en condiciones normales de vigilia es decir nosotros no podemos ver a los dioses aunque nosotros podamos detectar o sentir en cierta forma los efectos de sus acciones no podemos ver el viento pero si salimos a la calle podemos sentirlo no podemos ver los rayos solares pero sentimos el calor solar entonces esto es algo que va a ocurrir solamente cuando el hombre realiza ciertos rituales que permiten alterar su conciencia es cuando vamos a poder observar a los dioses podemos observar a los dioses también en el mundo onírico cuando se sueña cuando se consumen ciertos productos como enteógenos un exceso de bebidas alcohólicas estos elementos sabemos que permitían el contacto con los dioses por eso muchas veces el consumo de estos productos en Mesoamérica estaba restringido a un sector elitista por otro lado otra característica importante es que los dioses ocupan todos los ámbitos cósmicos habitan el tiempo espacio divino como hemos visto en una lámina anterior pero también habitan el tiempo espacio mundano nos habíamos quedado en esta lámina y habíamos visto que el tiempo espacio divino estaba conformado o estaba ocupado por estas entes que aquí yo estoy ejemplificando a partir de los pequeños círculos grises sabemos por los distintos mitos que se concebía que el mundo del hombre el tiempo espacio del hombre estaba conectado con el tiempo espacio divino a través de portales a través de puntos liminares que permitían el tránsito hay muchos tipos de estos espacios de estos lugares pero los más conocidos eran los famosos cuatro árboles que se encontraban en las orillas del mundo estos árboles que pueden ser árboles montañas solo montañas que eran todo un complejo que se proyectaban a las a los cuatro orillas también habría uno en el centro permitía el tránsito porque eran espacios huecos por los cuales viajaban las entidades por medio de los troncos también salían estos seres al mundo del hombre y entonces habitaban este espacio entonces ahí los vemos en el esquema con los puntos grises dentro del tiempo espacio del hombre pero como veremos también más adelante estos seres divinos pueden penetrar en el cuerpo del hombre de hecho cuando se conforman las criaturas no solamente el ser humano sino también todas las criaturas en realidad es un proceso en el que las sustancias divinas originales en el tiempo mítico se encapsulan en la materia pesada que les va a permitir vivir en este nuevo tiempo espacio mundano que se crea cuando nace el sol entonces teniendo más o menos claro esto pues vamos a continuar como les he dicho una de estas grandes características de los dioses es que tienen personalidad tienen razón voluntad pasiones facultades de comunicación entre sí y entre los hombres y justamente esta personalidad que vamos a reconocer en los dioses va a estar dada tanto por sus ámbitos de acción como por las características que va a tener cada divinidad habrá dioses que serán viejos dioses que serán jóvenes y hermosos dioses que tendrán apetencias sexuales dioses que les gustará la música etcétera sí y otra característica importante sería que los dioses son clasificables podemos agruparlos en distintas categorías y esto es muy claro en el mundo maya sabemos que los mayas clasificaban a los dioses en grupos que pueden ser de distintas dimensiones habría por ejemplo menciones en las inscripciones jeroglíficas mayas como el que literalmente serían los ocho mil dioses o los innumerables dioses posiblemente esta es una expresión que englobaba a todas las entidades sagradas también tenemos otra expresión que es la de chanal kuh que hace referencia a los dioses celestes y a los dioses terrestres o dioses del inframundo esto es muy interesante porque nos hace ver que los mayas clasificaban a sus dioses por el ámbito de acción por los espacios en los cuales ellos vivían y actuaban y sobre todo también por las características que los constituían entonces nosotros vamos a ir encontrando algunas o vamos a ir viendo nosotros en esta presentación a los distintos dioses mayas a partir de esta clasificación he tratado de organizarlos a través de dioses celestes dioses inframundanos pero también tenemos menciones de grupos de dioses como triadas con el jeroglífico que vemos en la parte de abajo que no ha sido completamente descifrado hay video propuestas pero no han sido totalmente aceptadas pero que claramente su significado es que hace referencia a grupos de tres dioses pero pueden haber grupos de cuatro de trece de nueve etcétera bueno vamos a ver las personalidades de algunos de estos dioses he escogido algunos de los principales dioses del panteón maya para ver cuáles son sus su personalidad particular y que ustedes vayan conociéndolos por medio de estas imágenes y bueno vamos a comenzar por los dioses celestes y el primer dios del mundo celeste que vamos a mencionar es Itzamnach Yashkokach Muth este es el nombre completo con el que se le conocía en el periodo clásico normalmente nosotros conocemos a esta deidad como Itzamnach y a esta deidad le corresponde la letra D dentro del catálogo de Paul Schelhas que mencioné hace unos minutos Itzamnach era un dios viejo podemos reconocer sus características de viejo por medio de la nariz grande y ganchuda la quijada saliente un poco de prognatismo también podemos encontrar falta de dentición en algunas imágenes se puede ver cierta flacidez en el cuerpo y bueno pues podemos esto verlo claramente aquí voy a señalar con el cursor tenemos bueno la nariz ganchuda y grande el prognatismo la falta de dentición estos son algunos de estas características si observamos imágenes de viejos en el arte maya podemos detectar estos rasgos por supuesto las arrugas son otro de los rasgos característicos de esta deidad ¿por qué representar a Itzamnach al dios celeste como un viejo? bueno porque en la sociedad maya y en Mesoamérica en general los viejos eran los sabios eran la gente que se le tenía respeto más respeto dentro de los grupos sociales entonces por eso Itzamnach era concebido como un viejo porque además Itzamnach no solo era el dios celeste sino era un dios creador sabemos que en el mito del fin del periodo de los trece bactunes que ocurre en nuestro calendario en el año 3114 antes de Cristo uno de los participantes que crean un fogón cósmico es Itzamnach entonces Itzamnach es un dios creador y es representado con la imagen de un viejo otro rasgo muy característico de esta deidad es que tendrá un ojo grande con una aparente pupila cuadrada y colocada en la esquina de este diseño cuadrado del ojo normalmente se habla de que es un ojo estrábico pero en realidad hoy sabemos que no se trata necesariamente de un ojo estrábico y ahorita lo veremos también podemos ver en las imágenes de la izquierda aquí unas marcas en el cuerpo que son marcas de brillo este es el jeroglífico que recientemente se ha propuesto que se lea Lem en la escritura jeroglífica maya y es el jeroglífico que representa la palabra para brillo y este es el que aparece muchas veces en los cuerpos de muchos dioses mayas lo que nos indica que su cuerpo era un elemento brillante en este caso ustedes pueden ver una imagen personificada del brillo para los mayas esta era la personificación del brillo pueden ver un ojo una nariz y si se dan cuenta tiene el ojo que he descrito para Itzamnach justamente ahí tendríamos el ejemplo y que sería la marca del brillo en realidad los ojos grandes y cuadrados con esta pupila esquinada o aparente pupila esquinada es una marca de brillo que indica que sus ojos tienen esta cualidad curiosamente nos podemos ir al Popol Vuh y en una parte en la que el famoso Dios que se consideraba sol original del mundo y que en realidad era un sol falso el llamado Bukuk Kakish esta gran ave cuando él se describe dice lo siguiente soy su sol y soy su claridad ellos además a mí es al que mira que así sea es grande mi esplendor soy camino y andar seguro para la gente porque de plata son mis ojos que brillan cual piedras preciosas cual gemas verdes este pasaje claramente refleja las mismas características que muestra Itzamnach en las imágenes del periodo clásico otra característica importante de esta deidad es que llevará una diadema con el signo Ak'ab que es el signo de la oscuridad el signo que refiere la palabra oscuridad en los jeroglíficos mayas y ustedes dirán por qué el signo de oscuridad en un dios celeste que además brilla bueno porque uno de los rasgos característicos de las deidades mesoamericanas es que siempre presentarán elementos opuestos y complementarios los dioses jamás podrán ser completamente puros es decir los dioses jamás podrán ser completamente celestes tendrán siempre algún elemento relacionado con el otro ámbito el inframundo esto es importante mencionarlos este elemento de la dualidad que conforma todo lo que existe en el cosmos mesoamericano entonces si bien el cielo siempre se ha calificado en el mundo mesoamericano como el espacio brillante de luz de calor el inframundo a su vez es el mundo de la oscuridad del frío no es raro encontrar este elemento que hace referencia a la oscuridad en la indumentaria de Itzarnak claro también pudiéramos pensar que hace referencia a la oscuridad de la noche del cielo nocturno pero creo yo que en realidad hace referencia a esta dualidad complementaria que van a tener todos los dioses o muchos de los dioses que vamos a ver una de las representaciones más tempranas de esta deidad por lo menos que yo conozco recientemente ha sido publicada por Francisco Estradabel y en uno de los informes del proyecto Holmul en un gran mascarón de estuco en donde vemos una de estas representaciones con los típicos rasgos del periodo preclásico tardío de la iconografía de Maya del preclásico tardío que todavía utiliza algunos rasgos de la iconografía Olmeca y claramente bueno miren aquí este elemento del signo acá que ven aquí con estos puntitos lo vamos a poder observar justamente en la frente de la divinidad del mascarón lo que indica que es la misma diadema que caracteriza a esta deidad y sin lugar a dudas se trata de una representación temprana de esta deidad otro dios celeste importantísimo es el dios Kichnich Ahau que le corresponde a la letra G del catálogo de Paul Schellers en este caso comparte con Itzamnach su ojo grande cuadrado como pueden ver en el diseño que tenemos en la imagen se le ve así también se ha dicho que es estrábico en realidad pues no tiene el ojo de brillo muchas veces en su cuerpo y en su mejilla tendrá una marca que es distinta a la marca del brillo que hemos visto para Itzamnach en realidad en el caso de Kichnich Ahau será la marca del sol el glifo kin que significa sol o día podemos observar que otro rasgo muy característico de esta deidad es un colmillo que sale de su comisura y otro colmillo que sale en su boca frontalmente que ustedes pueden ver aquí así como Itzamnach tiene componentes de la oscuridad en su diadema a veces el dios solar puede llevar también aspectos inframundanos ustedes pueden ver que lleva un tocado de una imagen ahí medio extraña se trata de un cien pies una de las advocaciones de Itzam de Kichnachau perdón tienen relación con el cien pies y sabemos que el cien pies era utilizado en la iconografía maya para representar el mundo inferior así que volvemos a encontrar esta relación de opuestos complementarios en la tumba 1 del sitio de Río Azul tenemos esta imagen de Itzam de Kichnachau con sus marcas del glifo Kinn en la mejilla también en la frente su ojo grande y brillante tres puntos en la mejilla que puede ser también otro rasgo característico y el diente que les indico este colmillo prominente ¿de qué es este colmillo? ¿de dónde deriva este colmillo? bueno cuando vemos imágenes de una entidad de un monstruo mitológico conocido como shock en el mundo maya shock también es tiburón en maya parece ser que el diente de Kichnachau es un diente de tiburón es seguramente algunos de ustedes lo han escuchado o lo han leído como un diente en forma de T de la letra T es por esto justamente por esta forma que ustedes van viendo y aquí pongo un comparativo de un diente real de tiburón para demostrar que en realidad los dientes que muestra esta deidad al frente es justamente un diente de este tipo ¿por qué de tiburón? bueno porque el dios solar emerge todos los días desde el mar y seguramente es un aspecto que se queda de este mundo inframundano dentro de sus cualidades iconográficas una deidad más celeste será la diosa lunar posiblemente Ishu uno de sus nombres del periodo clásico es en la catálogo de Polsherjas es la diosa ahí es una diosa femenina una de las pocas diosas femeninas que vamos a encontrar en el mundo maya es una diosa joven que normalmente la vamos a reconocer en la iconografía porque aparecerá con una especie de gancho que ustedes pueden ver aquí ya sea debajo de su brazo en la espalda o ella sentada en él y ese gancho es la la forma en la que los mayos representaban la luna ese es el signo de la luna tanto en la iconografía maya como en en los textos jeroglíficos pero también va a aparecer constantemente con el conejo porque así como muchos otros pueblos en el mundo ven un conejo en la cara de la luna los mayas veían lo mismo en el caso de los dioses ya del ámbito terrestre que parece ser que están más ligados al ámbito del tiempo espacio mundano o de este espacio terrestre que muchas veces es representado en el mundo maya como un cocodrilo como una tortuga podemos mencionar a un grupo de cuatro dioses conocidos en el catálogo de Xerjas como los dioses N cuyo nombre en el periodo clásico parece ser que era Itzam T'anak Itzam Tún que en el posclásico yucateco se les denominó Bacabó y también en algunas fuentes yucatecas coloniales se les conoce como los Pahuaj Tunes se trata otra vez de cuatro dioses viejos si se dan cuenta comparten el término Itzam con Itzam Naj si aparentemente de hecho no aparentemente todos los dioses viejos en el mundo maya tienen esa partícula Itzam dentro de su nombre es una partícula difícil de poder dar el significado probablemente pueda tener alguna relación con esta cualidad de viejo aquí tenemos algunos jeroglíficos que hacen referencia a los nombres de estas deidades y efectivamente los podemos ver en algunas escenas de las vasijas mayas emergiendo de caracoles muchas veces son calvos tienen la nariz ganchuda prognatismo a veces una barba larga y en su indumentaria se caracterizan porque llevan una especie de tocado a manera de una tela hecha como de red y un pectoral que cuelga de un collar de cuentas y el pectoral está hecho de una concha como pueden ver en esta imagen de aquí o en esta de aquí es muy común verlos emerger de estos caracoles tipo caracoles trompeta aquí los vemos en una escena también de una vasija los cuatro juntos con estas características que hemos descrito y aquí aparece otro elemento importante que es una marca que normalmente denominamos nosotros en la iconografía maya como racimo de uvas que no tiene que ver o sea no representan esto que estoy mencionando pero es un recurso mnemotécnico para referirnos a este diseño y que está asociado realmente con las piedras técnicamente de hecho el término tun que ven en la pantalla hace es el término piedra este el que aparezca este elemento iconográfico en el cuerpo de los dioses viejos n indica que su naturaleza es de piedra ellos son dioses de piedra ¿por qué? porque representaban a cuatro grandes montañas son la personificación de las cuatro grandes montañas que se encuentran en las orillas del mundo y que sostienen al cielo a veces aparecen ellos ya personificados con los brazos alzados a manera de una especie entre comillas de atlantes como en esta banqueta del sitio de Copán que la banqueta está completamente decorada con una banda celeste y los soportes de la banqueta están decorados con las imágenes de dos y tzamtún con los brazos levantados hincados sosteniendo el techo el techo perdón el cielo es este es esta idea de los cargadores del cielo aquí podemos ver los rasgos que he definido las arrugas su collar que es el rasgo diagnóstico en este caso aquí tenemos el otro soporte donde podemos ver a este personaje aquí los tenemos en otro contexto de Copán ahí podemos ver claramente el pragmatismo dientes las marcas que he definido como racimo de uvas que hacen referencia a los a esta naturaleza pétrea y esta manita alzada indicando que cargan a veces también en su tocado llevarán una flor donde aparecerá un pequeño pez parece que está chupando la flor una de las imágenes yo creo que más características de estos dioses aparece en el edificio 22 en la estructura 22 del mismo sitio en el que hemos estado mencionando Copán en Honduras ahí podemos ver un bellísimo cosmograma todo este elemento escultórico se encontraba decorando la entrada a una segunda crujía del templo originalmente el templo tenía una fachada somorfa a manera de fauces que se colapsó y que ya hoy no podemos observar quedan restos de las fauces en la entrada uno ingresaba a una primera crujía a un primer espacio interno abovedado y ahí veía esto que estamos mostrando podemos ver en las orillas a estos dos o a dos representaciones de los Itzam Tun de los Itzam Canak podemos ver claramente su tocado en forma de red el collar que he descrito y con una mano sostienen lo que conocemos como el cocodrilo cósmico para los mayas el cielo era representado muchas veces como un cocodrilo venado estelar quizá no es tan claro en la imagen tratar de señalar aquí podemos observar la fauce del cocodrilo este cocodrilo he mencionado que es un cocodrilo venado porque lleva a veces una oreja de venado y una pezuña de venado y una de sus características de este cocodrilo venado estelar es que tendrá justamente el glifo en el cuerpo en la oreja en el ojo lo que le da el rasgo de una entidad celeste es le digamos la contraparte del cocodrilo terrestre que si se si recordarán vimos aquí cuando empezamos a hablar de los Itzam Tun les mostré este cocodrilo que también es un cocodrilo venado pero en este caso es de características terrestres bueno entonces aquí en Copán podemos ver a estos dos personajes sosteniendo el cocodrilo celeste y debajo de ellos los cráneos que hacen alusión justamente al inframundo y al mundo de los muertos perdón vamos a ver ahora rápidamente un par de dioses del inframundo para ir ya ir cerrando y bueno es importante mencionar que en el cielo habría un jefe un jefe que en realidad parece ser el jefe de todos los dioses y eso es interesante hay muchos estudios que muestran que así como hay una sociedad jerarquizada en el mundo del hombre maya esa sociedad jerarquizada se reflejaba en el mundo de los dioses y estas jerarquías también se pueden observar y se marcaban a través de diversas estrategias artísticas el uso de tronos o ciertas posturas corporales nos hablan de esta jerarquía en este sentido Itzamnag el dios de este dios celeste sería uno de los dioses más importantes es el el jefe del cielo es el dios más importante del mundo celeste y en el en su contraparte en el mundo del en el inframundo tendríamos otro jefe otro dios que gobernará en este espacio que es el dios L posiblemente llamado Itzamat este dios rige en este espacio y esto lo podemos ver muy claramente con esta vasija conocida como la vasija de los siete dioses también clasificada con el número 2796 dentro del catálogo de Justin Kerr que ustedes pueden consultar en línea en esta vasija podemos observar en la fecha de la creación maya al dios L en un trono de jaguar dentro del inframundo acompañado de otras seis deidades como el dios G1 el dios jaguar del inframundo el dios de la muerte etc. Las características principales del dios L del dios del inframundo serán es igual que su contraparte celeste un dios viejo ustedes se pueden dar cuenta que tendríamos un jefe en el cielo Itzam Nah luego cuatro dioses terrestres que levantan el cielo los Itzam Tun y luego un jefe en el inframundo Itzam At todos son viejos todos son los personajes transparentemente principales de cada espacio cósmico maya y él como les digo rige en el inframundo se sienta sobre su trono y lo vamos a reconocer por sus rasgos seniles el prognatismo la nariz grande y ganchuda un ojo grande y cuadrado pero a diferencia de los ojos brillantes de los dioses celestes los dioses del inframundo se caracterizarán por un ojo reptiliano un ojo serpentino que en lugar de una pupila cuadrada tendrá una pupila en forma de gancho otra característica importante de esta deidad es su sombrero es un sombrero de ala ancha como de charro que lo protege y que está decorado con plumas de ave así como a veces un búho montado sobre el sombrero y también otro rasgo como pueden ver en la imagen es una serie de manchas de jaguar en su mejilla así como una oreja de jaguar sobre la oreja que aquí la lleva y muchas veces esta deidad aparecerá fumando eso es una de sus características le gusta fumar y también como parte de su personalidad le gustan las diosas jóvenes y en los mitos se roba a la diosa lunar y luego hay toda una aventura ahí en la que el conejo trata de salvar o más bien no trata logra salvar a su madre aparentemente de este rapto y se burla del dios L pero bueno no nos da tiempo de ver estos mitos otra deidad importante del inframundo asociada con el inframundo es el dios Chak el dios B a veces se le ha asociado a esta deidad con el cielo creo yo por esta relación de que la lluvia cae del cielo pero en la cosmovisión indígena mesoamericana la lluvia si bien cae del cielo proviene del inframundo y todos los rasgos característicos de Chak en la iconografía demuestran que tiene rasgos de reptil que están asociados con el inframundo y que su ámbito de acción principalmente son las cuevas y las montañas ahí podemos ver algunas escenas de esta deidad podemos ver que entre sus características se encuentra las escamas ventrales y dorsales de serpientes o sea tiene marcas serpentinas en el cuerpo como parte de su indumentaria lleva una diadema de concha con bandas cruzadas una orejera de concha espondilus y lo veremos portando un hacha que es el rayo con el cual el golpea del cielo también con una especie de objeto de piedra personificado y cabello rizado este es un rasgo característico también de esta deidad aquí lo podemos ver en estas tres imágenes este cabello rizado que es un elemento compartido con otros grupos mesoamericanos si vemos algunas deidades del inframundo Nahua por ejemplo vemos como a Tlaltecúxtli o a Mictlaltecúxtli podemos observar que tienen cabello rizado también tenemos menciones en los mitos del centro de México de viajes hacia lugares inframundanos como Chico Mosto que cuando tocaba en la montaña se les encrespaba el cabello parece que hay una asociación entre el inframundo y el cabello crespo en Mesoamérica aquí lo podemos observar a veces se le marcan en la iconografía a esta deidad unos puntitos saliendo de su boca que demuestran el grito el trueno de Chac y por último ya para cerrar con esta serie de dioses y para ver otras características rápidamente en el tiempo que nos queda el dios del maíz otro dios importantísimo y que no podemos dejar de mencionar y que está asociado estrechamente con el inframundo porque es desde ahí desde donde emerge y este es el dios joven y hermoso para los mayas llamado Ishim en la época prehispánica lo vamos a reconocer porque tiene un cráneo modelado una modelación cefálica muy prolongada que evoca a la mazorca de maíz cabellos que salen desde la coronilla a manera de una tonsura como los pelos del elote y un cuerpo grácil delgado su indumentaria característica será un faldellín de red un cinturón con el monstruo shock y una concha muchas veces aparecerá como en esas escenas de las vasijas del estilo holmul danzando en una danza ritual y por supuesto que es una de las deidades estrechamente relacionadas con los gobernantes una de las manifestaciones más tempranas de esta deidad en el mundo maya aparecerá en los murales de San Bartolo donde lo podremos ver con rasgos característicos de esta iconografía todavía muy olmecoide y esto nos muestra un mito en el que el dios del maíz emerge de la montaña sagrada que tenemos representada de este lado el emerge acompañado de dos personajes una mujer que le entrega tamales y un hombre que le entrega un guaje donde porta agua y este elemento de agua y tamales es una metáfora visual que hace alusión a la abundancia esto lo que nos hace referencia es como el nacimiento del dios del maíz desde la montaña sagrada es un momento en el que él trae abundancia para los hombres continuamos con las características ya teniendo o ya si conociendo a algunos de estas deidades mayas conociendo sus personalidades sus rasgos iconográficos sigamos con algunas de estas características y vamos viendo ejemplos hemos mencionado que los dioses son actantes que tienen una voluntad que dirige una acción eficaz en el mundo esto bueno los mayas lo entendían y es interesante porque se puede observar muy bien a partir de los nombres de los gobernantes mayas muchos de los nombres que utilizaron los gobernantes al momento de tomar el poder hacen referencia a expresiones verbales con actividades de los dioses y bueno solamente traigo aquí un ejemplo como el gobernante de Tikal llamado Hasau Chang Kawil cuya traducción del nombre sería Kawil que limpia el cielo como Kawil aparentemente pudiera hacer alusión a ciertas actividades que realiza en el cielo y que limpia para permitir la llegada de las lluvias posiblemente y lo que nos estamos viendo es que aquí se muestra a través de estos antropónimos reales las acciones de los dioses que son actantes más adelante hablaré de este dios los dioses son inmortales si bien en los mitos nos hacen referencia a su muerte en realidad lo que nos están contando es un cambio de estado sin lugar a dudas el ejemplo paradigmático de esto lo vamos a tener con el dios del maíz maya porque el mito del dios del maíz maya está relacionado con el ciclo de la planta la planta que es la semilla que va al inframundo crece y emerge del inframundo y ahí se va desarrollando la planta ya en la tierra más adelante el campesino la corta hay una especie de decapitación simbólica de la planta y luego muere la planta vuelve el grano a ir al inframundo y es un ciclo eterno este ciclo eterno también lo vamos a ver reflejado en la mitología del dios del maíz en un trabajo propusimos un colega y yo Rogelio Valencia y yo que estas escenas ya conocidas como las del bebé jaguar hacen referencia a la semilla del maíz que el bebé jaguar es la representación de la semilla del maíz que es depositada dentro de la montaña sagrada por el dios de la muerte y el dios Chac que con su hacha abre esta montaña ahí tenemos una de estas escenas aquí tenemos otra donde podemos ver a este pequeño ser con garritas de jaguar y cola de jaguar colocado sobre la montaña el dios de la muerte en esta como acción de haberlo aventado y luego lo podemos observar en otra vasija este mito lo hemos ido reconstruyendo a partir de varias vasijas del periodo clásico tardío y podemos observar ahí en un espacio inframundano ya el dios del maíz con sus rasgos característicos su cabello rojo con la tonsura el modelado cefálico exagerado pero ustedes podrán ver detrás de su cuerpo una cola de jaguar que justamente esa es la clave que nos llevó a proponer que el bebé jaguar era la semilla de maíz que era depositada en el inframundo ahí crecía y luego esta deidad renace y llega a la tierra muchas veces el renacimiento del dios del maíz aparecerá a partir de una tortuga que es rota y en algunas escenas aparece acompañado de dos deidades conocidas como los héroes Hunahau Yashvahlam quienes mi propuesta es que estos dos dioses ayudan al dios del maíz a nacer no son sus hijos porque algunos autores han mencionado que son los hijos del dios del maíz yo no considero que sean los hijos pero que Hunahau al ser un dios arquetípico de los gobernantes y muy probablemente Yashvahlam su desdoblamiento pues una de las actividades propias de los gobernantes es hacer que el maíz nazca constantemente entonces en realidad las escenas que nos muestran al dios del maíz con estos dos personajes son los actos a través de los cuales Hunahau tenía que hacer nacer al dios del maíz desde el inframundo el dios del maíz nace como vimos en el mural de San Bartolo este mural del preclásico tardío el emerge desde la montaña sagrada que aquí estaría representada por la tortuga viene con abundancias pero el dios del maíz vuelve a morir y en este otro tránsito en este tránsito otra vez hacia el inframundo ya como adulto él tiene que viajar hacia el inframundo en una canoa y lo van a llevar hacia este espacio dos dioses conocidos como los dioses remeros que son este tipo de deidades a manera del caronte griego que su labor una de sus labores importantes será la de transportar al dios del maíz aquí vemos estas escenas que proceden de unos huesos de una tumba de tical de la tumba 116 de tical en donde el dios del maíz va en su canoa acompañado de unos animales de izquierda a derecha podemos ver un iguana un mono un perico y un perro y en otras escenas ahí vemos como ya se van sumergiendo y luego en el mito ahí también podemos ver que lucha contra un monstruo ahí continúan los mitos y entonces vuelve a el ciclo de muerte y renacimiento pero como pueden ver en realidad son cambios de estado que sufren estos dioses otra característica de los dioses es que por lo general están regidos por las leyes del cosmos como les digo los dioses están regidos por las leyes de la naturaleza y por la regularidad cósmica y por eso no los podemos llamar sobrenaturales pero aquí viene un problema hay siempre pequeñas excepciones y creo yo que una excepción a estos dioses regidos por las leyes del cosmos o que están sujetos y limitados por esta regularidad cósmica a veces hay ciertos dioses que logran romper estas leyes y uno de ellos creo yo que es el dios Kawi el dios K en el catálogo de Shelhas que vamos a reconocer porque en su frente tiene un espejo de donde emerge un palo que tiene fuego el dios K es un dios que normalmente se ha dicho que es el dios del rayo también se puede decir que es el dios del fuego es un dios del poder es un dios del poder de la transformación de la regeneración agrícola del poder político de los dinastías gobernantes es un dios sumamente importante en el mundo maya tiene muchos rasgos serpentinos y uno de ellos es que su pierna una de sus piernas se transforma en una enorme serpiente que es una especie de cohesencia a través de la cual esta deidad actúa y permite la emergencia y el contacto con otras entidades sagradas es un dios que en la mitología parece ser bastante burlón engañador y recuerden tiene un espejo con fuego en su frente un elemento que seguramente ya por ahí algunos de ustedes estarán recordando a otra deidad mesoamericana hay varias personas que ya han escrito sobre ello entre ellos Michael Coe Oswaldo Chinchilla Rogelio Valencia y que si han llegado a proponer que Cahil muy probablemente es el antecedente de Tezcatlipoca del altiplano centro del mexicano aquí podemos ver una imagen en donde Cahil está con su pierna completa de serpiente su palo encendido que sale desde el espejo de la frente sus rasgos serpentinos en el rostro como dios del poder político Cahil era utilizado para representar el cetro de mando entonces los gobernantes tomaban a Cahil literalmente esa es la expresión de toma de poder un chamau Cahil y era la forma en la que se expresaba la toma del poder la toma del cetro que representaría simbólicamente también una especie de hacha con la cual el gobernante de forma insisto simbólica podía cortar y abrir el campo convirtiéndose en el primer agricultor una especie de milpero en algunas tapas de bóveda de la península de Yucatán esta deidad aparecerá llena de riquezas agrícolas lo que nos habla también de que es una deidad de la abundancia de la regeneración agrícola es un dios muy muy importante los dioses son carentes son tienen apetencias y necesidades y tienen avidez de los bienes terrenales por eso es necesario el ritual para estarlos ofrendando para entregarles distintos productos aquí vemos una escena maravillosa en la que se muestra como hay un sacrificado que se le coloca una especie de portabracero sobre el cuerpo el portabracero representa una deidad muy parecido a estos portabraceros de palenque y ahí podemos ver que el cuerpo exiguo del cautivo del sacrificado que está sobre el altar de piedra está abierto por la zona del vientre y el dios está alimentando de sus entrañas esta es una imagen para ejemplificar esta idea de la carencia los dioses son vulnerables al paso del tiempo al entrar al mundo del hombre quedan sujetos a esta regularidad de los ciclos temporales y se gastan sabemos que los dioses se gastaban y entonces los tenían que renovar constantemente nuevamente a través de los rituales por eso es tan importante esta relación de reciprocidad entre el hombre y los dioses en el mundo mesoamericano los dioses nos dan maíz nos dan abundancia nos traen lluvias nos dan poder a los gobernantes pero a cambio nosotros tenemos que entregarles también nuestra sangre nuestras fuerzas anímicas una estela de Copán muestra el festejo la celebración del fin del Catún 15 los mayas celebraban fines de periodo de distintas dimensiones siendo la más importante el periodo de 20 años denominado Catún pero también se festejaban los fines de fracciones de Catún 15 10 5 insisto los más importantes eran los de 20 años aquí tenemos un fin de periodo de 20 años y el texto de la estela B de Copán dice que al fin de este periodo no hay corazón de los dioses celestes no hay corazón de los dioses terrestres es casi como que están diciendo que al finalizar estos 20 años el corazón de los dioses se ha agotado y entonces es momento de renovarlos lo mismo pasa con las proyecciones de los dioses los dioses se proyectan hacia objetos reales urnas esculturas etcétera y muchas veces estos objetos hay que renovarlos lo que pasaba con los portincensarios palencanos estamos a punto de terminar ya me quedan muy pocas láminas en unos segundos y bueno otra característica es que los dioses son divisibles y reincorporables la posibilidad de su división permite su ubicuidad un dios se proyecta como he dicho se proyecta en el gobernante se proyecta en su imagen así que cuando uno en el mundo mesoamericano veía la escultura de una deidad no era una mera escultura era una proyección y era ahí estaba el dios algunos dioses tenían la capacidad de proyectarse y actuar en otros espacios y adquirir las características de esos lugares un ejemplo que se muestra en varias fuentes es la del dios Chac que así como su contraparte del centro de México Tlaloc se podía proyectar hacia los cuatro rumbos también Chac se podía proyectar hacia los cuatro rumbos y entonces conocemos referencias de un Chac Shipchac un Chac rojo un Sac Shipchac un Chac blanco un Can Shipchac un Chac amarillo y un Ik Shipchac un Chac negro o sea cada uno de estos Chac se proyecta un Chac se proyecta cuatro veces hacia las orillas del mundo y en cada uno de estos el dios recibe la peculiaridad el color peculiar de cada uno de estos lugares del cosmos Maya los dioses son fisibles y fusibles son capaces de separar sus diferentes aspectos o de unirse dos dioses o más dioses distintos un ejemplo de esta fisión creo yo que es característica del dios de el dios de tenía la capacidad de fisionar una de sus partes y transformarse en un ave es una especie de avatar y el ave actuaba la gran ave celeste que aparece en muchas escenas ahí podemos ver en esta imagen como el dios del viento el personaje que ven a la izquierda hincado con este pico de pato es el dios del viento maya una de las representaciones del dios del viento maya y está hincado ante Itzamnach ahí se ve muy claramente la referencia de la jerarquía Itzamnach sobre el trono en una postura más elevada el dios del viento hincado y del otro lado de la escena se ve el desdoblamiento esta afición del dios Itzamnach transformado en la gran ave celeste y el dios del viento ahí haciendo una relación con el ave esta ave la podemos encontrar en muchos contextos aquí tenemos algunas escenas de vasijas pero también seguramente la que conocen más serán las aves que aparecen en los tableros de la cruz y de la cruz foliada en Palenque o en el mismo sarcófago de Pacal que podemos ver el gran árbol y el ave posada sobre este árbol esa es el ave la gran ave celeste que estoy mencionando la fusión es decir la unión de dos o más dioses se conoce también como teosíntesis este término fue propuesto por Simon Martin y aquí podemos observar una imagen de teosíntesis entre el dios del maíz y la diosa lunar podemos observar los rasgos que ya hemos definido el gancho el conejo la deidad femenina pero esta deidad tiene el modelado cefálico exagerado del dios del maíz y la falda de re del dios del maíz en ese sentido estamos viendo que es una luna de maíz es una fusión de dos dioses otra escena curiosa de fusión la podemos ver en esta vasija en donde podemos ver una acción que tiene el dios creo yo que en un ámbito terrenal está haciendo temblar un templo y cuando vemos ya las características del dios que vemos pues tiene todas las características que hemos definido del dios chac el hacha su diadema el grito la piedra personificada pero fíjense que su pierna se ha transformado en una enorme serpiente en este caso tendríamos una teosíntesis entre chac y kawil una fusión de dioses estas son las características las que hemos visto ahora rápidamente veremos algunas funciones de los dioses los dioses son rectores de la existencia humana esa es una de sus funciones primordiales hay más no me da tiempo de ver todas pero he escogido estas para ejemplificarlas con los dioses mayas son patronos crean a los grupos humanos a partir de su propia sustancia le dan características a los distintos grupos creados guían a los hombres hasta la tierra prometida esto sobre todo se ve muy bien en los mitos del centro de México y protegen ¿desde dónde? desde el monte sagrado en ese sentido sabemos que cada ciudad maya debió haber tenido dioses patronos de muchas de ellas tenemos las menciones a partir de los monumentos jeroglíficos de cuáles eran sus dioses patronos Tikal Yaxilán La Corona Chichen Itza Palenque muchísimos sitios tienen estas menciones de sus dioses patronos es para poner un 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 parangón lo que ocurre hoy con los pueblos tienen un santo patrono cada pueblo tiene un santo un santo patrono bueno pues las ciudades mayas tenían sus dioses patronos estos dioses no eran únicos se incrementaban se reducían estos se heredaban aparentemente cada gobernante podía heredar a los dioses patronos de su antecesor pero él podía adquirir nuevos dioses patronos entonces bueno los más conocidos entre los más conocidos por supuesto se encuentran los de la triada de Palenque es una un grupo de tres dioses conocidos comúnmente como G1 G2 y G3 se les llama así porque bueno un investigador que fue primero en estudiarlos no pudo leer sus nombres pero normalmente los textos siempre aparecen en un mismo orden y entonces él lo que hizo fue denominarlos God 1 God 2 God 3 G1 G2 y G3 hoy sabemos que algunos podemos determinar las características de estos dioses algunos podemos leer el nombre de G2 que es un encahuil normalmente los dioses patronos de las ciudades mayas eran advocaciones de los dioses mayores que hemos visto son advocaciones del dios del maíz del dios del sol del dios cahuil de la diosa lunar son proyecciones de estos dioses y como decimos en la propuesta estos dioses cuidan a su gente desde los montes sagrados ¿cuáles son estos montes sagrados? pues las pirámides los templos las sociedades mayas construían templos dedicados a estos dioses y obviamente el complejo de las cruces cada uno de estos templos sabemos que el complejo de las cruces estaba dedicado a una de estas deidades mayas aquí solamente les muestro ejemplos de distintos sitios en los textos jeroglíficos de sus dioses patronos en Caracol en la Corona en Tikal en Yaxilán a veces son tres a veces son cuatro a veces son más puede variar muchísimo dependiendo de la ciudad los dioses patronos se podían robar y tenemos menciones de guerras que culminaban con el robo de los dioses patronos en este dintel de Tikal podemos observar a un gobernante sentado en un palanquín aquí está el gobernante y detrás de la imagen enorme de un jaguar llamado Yahauman que sabemos que era el dios uno de los dioses patronos de Calakmul y el texto jeroglífico nos hace referencia a la derrota de Calakmul por parte de Tikal en finales del siglo VII entonces los dioses patronos se robaban algo muy parecido a lo que ocurría en época mexica cuando los mexicas hacían guerras se robaban a sus dioses se llevaban las imágenes a Tenochtitlán y las guardaban en un templo dentro de sus funciones también los dioses son invasores toman posesión de los seres humanos no de cualquiera sobre todo los dioses poseen los cuerpos de los gobernantes los gobernantes se atavían como los dioses y en ese momento el dios ingresa a su cuerpo y actúa a través del gobernante muchísimas escenas nos muestran esto de hecho al momento en el que el gobernante tomaba el poder aparentemente él era invadido por el dios del maíz y durante su gobierno él era el representante del dios del maíz en este caso tenemos un monumento de Palenque donde muestran al gobernante K'inich Kanhoi Chitán ataviado como el dios Chak tiene el hacha tiene la diadema que hemos descrito y está acompañado por sus padres realizando un ritual de danza pero ataviado como el dios en realidad en ese momento el gobernante era Chak porque dentro de él se encontraba una parte de esta deidad aquí tenemos imágenes de los gobernantes ataviados como el dios del maíz con su faldellín en forma de red que es característica del dios como lo hemos visto y en la escena por ejemplo de la izquierda vemos la toma de posesión de Kambalam gobernante de Palenque representando al dios del maíz emergiendo desde la montaña sagrada al momento de tomar posesión del trono y del lado derecho tenemos un gobernante de Copán ataviado como el dios del maíz los dioses presiden el mundo de los muertos y efectivamente los mayas tenían un dios de la muerte el dios Chamí clasificado como el dios A en el catálogo de Xeljas un dios representado como un esqueleto con marcas oscuras en su cuerpo que probablemente hagan referencia a la putrefacción con un vientre inflado también por los gases de la descomposición del cuerpo un completo esqueleto que a veces está adornado su cráneo con globos oculares que es un elemento que aparece constantemente en los dioses del inframundo maya y bueno pues en realidad hablar de los dioses mayas es un tema complejo es un tema abundantísimo aquí solamente yo quise hablar acerca de las características de estas deidades mesoamericanas y ejemplificarlas particularmente con los dioses mayas hay muchas más funciones hay otras características que podemos determinar faltan mencionar los dioses pero el tiempo por supuesto que no es suficiente pero yo espero a ver con esto poder brindarles una perspectiva general de este mundo tan complejo de las divinidades mayas no me 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 van a me van a hacer llegar sus preguntas pero bueno si quieren tener contacto directo conmigo aquí está mi correo electrónico también está la dirección de mi página de academia punto edu por si les interesa leer algo de lo que tengo publicado muchas gracias muchísimas gracias al colegio mexiquense por la invitación al doctor Raimundo Martínez nuevamente y pues muchas gracias a todos cuídense y estamos ya en los últimos momentos de esta situación síganse quedando en casa aprovechando estas herramientas para poder llevar el confinamiento en un en un mejor modo gracias nuevamente